A Matilde y a mí, nos llevó una vida a entenderlos Y saber que el cariño es algo que no se puede comprar, sale de aquí Por eso te digo, Toño, y a ti también, nena, que cuiden su dinero Sobre todo a fin de año, que se va como agua Sí, el cariño no tiene precio Si piensa regalar, planee sus gastos, muestre su aprecio a través del afecto, y no del precio Profeco, informa y protege al consumidor Gracias por ver el video